A tu salud Un romántico empedernido De los que flecho cupido Voy a ser A tu salud Del vino de tu pasión Yo beberé hasta perder La razón Y embriagado Para siempre Con mi cuerpo y con mi mente Me imaginaré Que tú eres Tu milicor favorito Ese platillo exquisito Jugoso postre de frutas Que tanto me llena Que tanto me gusta Jugoso postre de frutas Que tanto me llena Que tanto me gusta A tu salud A tu salud Voy a embriagarme con tu amor A tu salud A tu salud Hasta que pierda la razón Y embriagado Para siempre Con mi cuerpo y con mi mente Me imaginaré Que tú eres Tu milicor favorito Ese platillo exquisito Jugoso postre de frutas Que tanto me llena Que tanto me gusta Jugoso postre de frutas Que tanto me llena Que tanto me gusta A tu salud A tu salud Voy a embriagarme con tu amor A tu salud A tu salud A tu salud Hasta que pierda la razón A tu salud A tu salud Voy a embriagarme con tu amor A tu salud A tu salud A tu salud Hasta que pierda la razón A tu salud A tu salud A tu salud A tu salud Gracias.